Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. La verdad que estamos viviendo una semana con un poco más de tranquilidad. Veníamos de una serie de resultados raros, con momentos de partidos que no supimos controlar y creo que el último fin de semana hemos hecho un esfuerzo mental en los últimos minutos para poder controlarlo de mejor manera. Y bueno, gracias a Dios se dio el objetivo que era volver a ganar. La verdad que era un momento complicado, es un momento complicado, pero estamos convencidos que en base al trabajo del día a día, el cual es de primer nivel, lo vamos a sacar adelante. El equipo es un equipo muy positivo, que siempre busca ganar, que es lo que necesitamos, y tenemos un cuerpo técnico que respalda esa idea y también entrenamos para eso, entrenamos para ganar porque la verdad que no nos sirven otros resultados y bueno, nuestros partidos siempre van a ser de esa manera. Sí, bueno, la realidad es que lo emocional y lo mental en un partido de fútbol lo es todo. Nosotros, como te digo, siempre salimos el partido a ganar y por ahí nos encontramos con un 2 a 0 de repente, por ahí un poco próspero e inesperado, porque pensamos que por ahí podía tardar un poco más la oportunidad de convertir y de abrir el partido. Pero bueno, también más allá de eso, creo que en un momento nos juntamos y dijimos, che, estamos haciendo las cosas bien, o sea, no tengamos temor a ganar. Olvidémonos de los partidos anteriores. Obviamente se hace difícil, pero bueno, creo que ese clic que hicimos fue lo que justamente nos llevó a ganar el partido. Bueno, la realidad es que yo siempre busco proyectos deportivos. Eso no quiere decir que algún día uno tome otra decisión y por ahí busque otro rumbo. En principio, mi idea siempre es buscar proyectos deportivos e ideas ambiciosas. Cuando tuve la oportunidad de hablar con diferentes técnicos del fútbol argentino, la que más me interesó era esta. Yo lo había tenido a Cristian de compañero y al Gula Aguirre. Así que sé la calidad de personas que son y cuando ellos me comentaron cuál era su idea de juego, cuál era su idea para este torneo, que si bien estamos muy abajo en el promedio, estamos convencidos que lo vamos a sacar adelante, fue lo que más me tentó. Me tentó eso, el proyecto deportivo. Y después uno a cada lugar que va, va a pelear un puesto. Es la realidad. Porque por más de que de arranque te den la titularidad, que no fue el caso, vos tenés que seguir manteniendo esa titularidad con resultados. Y si no es al revés, peleás el puesto de atrás, te rompes el lomo como siempre lo haces y bueno, esperás que el técnico tome la decisión y después volver a respaldarlo vos dentro de la cancha. Bueno, la realidad es que nunca pienso a largo plazo. También uno cuando piensa a largo plazo es donde falla, porque por ejemplo yo en Tucumán era un lugar donde estaba muy cómodo, donde me sentí muy feliz, donde busqué y conseguí un rendimiento que a mí me gustó y me llevó a crecer. Y bueno, con la vuelta de Cristian yo sabía que era muy difícil que pueda seguir teniendo esa continuidad, por eso busqué un nuevo rumbo. Pero en un momento uno estando en Tucumán dice, qué lindo, me podría quedar acá. Y después por ahí a los meses se revierte la situación, pasan cosas y a veces uno no puede establecerse en un lugar por mucho tiempo. La realidad es que hoy estoy en Tigre y lo único que pienso es en el próximo partido, que va a ser un lugar muy especial para mí, donde es una provincia que quiero mucho. La gente siempre me trató de mil, así que va a ser un honor y un placer volver a reencontrarme con todos ellos. Así que estoy muy contento de poder jugar contra ellos, de poder enfrentarlos. Y la verdad que te soy sincero, si te respondo qué va a pasar de acá a diciembre o a junio del año que viene, te estaría mintiendo. Entonces siempre prefiero en las entrevistas no ponerme el cassette y decir la realidad de lo que me está pasando en este momento. Bueno, en principio quiero decir que la realidad es que es lo que vende. Lamentablemente estamos en un momento sociocultural muy complicado y la verdad vende más que le vaya mal a otro que que le vaya bien. Yo venía de tres meses sin jugar, venía de una lesión en el tobillo, el cual me tuvo casi un mes y medio, dos con recuperación. Entonces recién tenía un mes de entrenamiento y sabía que iba a ser un partido complicado para mí en cuanto a sensaciones, posicionamiento. Pero creo que necesitaba un partido como el del otro día, donde volvimos a recuperar en general la confianza, saber que las cosas las estábamos haciendo bien. Porque cuando vos empatás tres partidos, dos a dos, y arrancás ganando, te queda ese sabor a poco. Si fuese al revés, por ahí te queda un sabor más positivo, es decir, lo peleamos, lo fuimos a buscar, pero no, a todos nos había quedado esa sensación de poco y creo que tanto yo como el equipo necesitábamos un partido donde ganar, donde tener el arco en cero, donde mostrar otra versión nuestra, que era lo que veníamos buscando y volver a la victoria. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar